Qué alegría estar en el bello cantón de Balao para presentar y dar inicio desde la querida Escuela Rural Diego Novoa, el proyecto de reapertura de escuelas rurales. Pero además, en el ámbito rural, estamos dando valor a las prácticas y enfoques educativos comunitarios para que los chicos se sientan en su ambiente y estudien felices. Yo como estudiante estoy muy feliz porque el presidente abierto en otra escuelita. Tanto tiempo esperado es para aprender, para estudiar. Esta unidad educativa es una de las 24 con las que iniciamos estas dos semanas y llegaremos hasta 900 durante los cuatro años de este gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!